Este mundo es de los que lo hacen. Sí, de los que lo hacen y no se quedan con las ganas de masticar nuevos mundos. De los que no tienen miedo de cambiar a un nuevo skin y romper lo establecido. De los que siguen su propio hype y no se quedan con el discurso de siempre. De todos ellos es el mundo Trident X. Trident X. Mastica nuevos mundos.